Desde que se convirtieron en futbolistas populares, muchos de ellos se han convertido en sinónimo de autos de alta potencia. A pesar de sus orígenes humildes, muchos de estos futbolistas poseen una gran colección de autos de lujo. En este video vamos a conocer los mejores y más lujosos coches de los futbolistas del momento. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este. Estos son los lujosos coches de los mejores futbolistas del momento. Número 15. Danny Blynn. Danny Blynn es un futbolista de 32 años nacido en Países Bajos. En el Ajax conducía un Mercedes, pero al ser fichado por el Manchester United, el club le proporcionó este potente Corvette valorado en unos 70 mil dólares. Número 14. Raheem Sterling. Raheem Sterling es un talentoso delantero de 28 años. Tiene una gran colección de lujosos autos valorado en más de 640 mil dólares. Entre ellos tiene dos Ventrix y varios Mercedes, un G-Wagon Onyx, un GLE AMG, 43 Coupe y un GLC 304 Matic. Número 13. Gareth Bale. Gareth Bale, el famoso jugador galés de 33 años, tiene un lujoso garaje. Y es que tiene dos Mercedes, tres Audis, pero la joya de la corona es un Lamborghini Huracán de 246 mil 11 dólares. Número 12. Samir Nasiri. Samir Nasiri, el ex futbolista francés de 35 años, le han captado radares por exceso de velocidad con un Porsche Panamera y con un espectacular Lamborghini Aventador valorado en 400 mil dólares, que finalmente fue incautado por la policía debido a sus infracciones de tráfico. Número 11. Wayne Rooney. Wayne Rooney, de 37 años, fue uno de los mejores delanteros. Tiene un Aston Martin Vankish, un Bentley Continental GT, un Lamborghini Gallardo, un BMW i18, todo valorado en más de 900 mil dólares. Pero a pesar de ello, aún mantiene su primer coche, este modesto Ford Car. Número 10. Gervinho. Gervinho es un delantero marfileño de 35 años. Siempre ha impuesto lujosas condiciones en sus contratos, entre ellas, un Audi Q7, a pesar de tener en propiedad un Lamborghini Huracán DMC de más de 200 mil dólares. Número 9. Francesco Totti. Francesco Totti, la leyenda italiana, también de 45 años, tiene un gran gusto. Y es que tiene una colección valorada en un millón 300 mil dólares, compuesta por un Mercedes AMG GL-E, un Maserati Levante, un Lamborghini Urus y un espectacular Ferrari 559 GTO. Número 8. Stephen Fletcher. Stephen Fletcher es un delantero escocés de 35 años. En su época con el Sutherland, subió una foto con su Lamborghini, algo que fue muy criticado, ya que su club estaba en puestos de descenso. Número 7. Cesc Fabregas. Cesc Fabregas es un centrocampista español de 35 años. Posee una colección de autos valorada en más de 900 mil dólares, comenzando por un Audi A7, un Aston Martin DB9, un potente Ferrari 458 Italia y un Lamborghini Aventador, entre otros. Número 6. Daniel Sturridge. Daniel Sturridge es un delantero inglés de 33 años y tiene una colección que vale más de 700 mil dólares. Y es que posee dos Ferraris, un Rolls Royce Raid y un Porsche Panamera. Número 5. Di María. Di María, de 34 años, es un jugador argentino. En su época con el Manchester, conducía un Corvette Stringray. Y en sus últimos años, en el Paris Saint Germain, manejaba un Rolls Royce Cullinan de 512 CV, de más de 300 mil dólares. Número 4. Edinson Cavani. Edinson Cavani es un delantero uruguayo de 35 años que ha jugado en los mejores clubes de Europa. Su auto estrella es un Ferrari 458 Italia, de unos 250 mil dólares. Número 3. Asamoah Jan. Asamoah Jan es un delantero ganés de 37 años. De su colección destaca un Cayenne y sobre todo un Rolls Royce dorado de alrededor de 400 mil dólares. Número 2. Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, de 38 años, es el goleador que dio la Copa del Mundo a España. Es uno de los jugadores más humildes. En Barcelona, conducía un Audi Q7, aunque también se le veía con un Nissan Pulsar. Número 1. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, de 37 años, viene sabido del gusto que tiene por el lujo el astro portugués. Tiene tres Bugatti, dos Ferrari, un Lamborghini Aventador, un Mercedes AMG y un exclusivo McLaren Sina, entre otros. Una gran colección valorada en más de 2 millones de dólares.